Bueno, si os parece, empezamos el acto de esta tarde. Buenas tardes, os agradecemos a todos la asistencia y agradecemos especialmente la disposición para estar aquí a las personas que hoy componen esta mesa y que a continuación presentarán. También a la Facultad de Ciencias de la Educación, que nos acoge como en otras ocasiones, anterioresamente en este intento compartido, como no puede ser de otra manera, para divulgar y crear espacios de debate sobre la educación, hoy concretamente sobre el tema política y educación. Coordino esta mesa en nombre de la Asociación Redes, constituida en el año 1997, que incluye a personas de distintas procedencias en el ámbito educativo, profesores de infantil, primaria, secundaria, de la Universidad, de cooperativas de enseñanza laica, inspectores. Compartimos toda nuestra preocupación por la educación. Y a través de tertulias sobre problemas de actualidad, lecturas, presentaciones de libros, participación en iniciativas de carácter reformador y crítico, nos gustaría mejorar y transformar la educación pública. Entendido lo público en ese sentido tan amplio y clásico de defensa de los valores que no son comunes, los valores democráticos que deben mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. En este sentido, nos gustaría enlazar, ser herederos con todas aquellas personas que pensaron en este país que la educación es la mejor herramienta de transformación social. Como decíamos, hoy nos trae aquí el tema política y educación. Y para ello han venido a compartir con nosotros el debate, una muy cualificada representación de cuatro partidos políticos, de entre los que concurren a las próximas elecciones. Por unión, progreso y democracia, Manuel Carlos Jiménez, de la derecha, es profesor de filosofía en educación secundaria, es doctor en filosofía desde 2004, pertenece también a un grupo de investigación de la Universidad de Sevilla sobre filosofía política. Es vocal por Sevilla de la Asociación Andaluza de Filosofía. El pasado junio publicó un libro de divulgación filosófica titulado Despertando a la Razón, una iniciativa a la filosofía de la editorial Olegóvila. Fue responsable de comunicación y prensa de Unión, Progreso y Democracia en las elecciones municipales en Sevilla. Y pertenece al grupo de trabajo de educación del Consejo Territorial de Andalucía, de UPyD. Es miembro de la candidatura por Sevilla para el Congreso de los Diputados en las próximas elecciones y representa hoy al cabezo de lista de su organización, Manuel López Ocaldea. A la izquierda, por Izquierda Unida, José Luis Centella Gómez, profesor de primaria y es el actual secretario general del Partido Comunista de España desde 2009. Anteriormente, secretario general del Partido Comunista de la Andalucía entre el 2002 al 2010. Diputado por Málaga de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados entre 1993 y 2004. Actualmente, secretario de Acción Política de Izquierda Unida en su Comisión Ejecutiva Federal. Ha sido elegido como candidato, cabeza de lista de Izquierda Unida a los Verdes, convocatoria por Andalucía al Congreso de los Diputados por Sevilla para las próximas elecciones generales en el 20 de noviembre de 2011. Por el Partido Popular, estaba prevista, como habréis visto en los carteles, el servicio de Rafael Sala Machuca, senador, pero esta mañana ha avisado disculpándose por la enfermedad. Y en su lugar nos acompaña Marifrán Garazzo Villalonza. Afiliada al Partido Popular desde 1996, concejal del Ayuntamiento de Granada desde 2007, vicesecretaria de Organización y gerente del Partido Popular de Granada desde 2004 a 2007, secretaria general de Nuevas Generaciones de la provincia de Granada, vicesecretaria regional de Acción Política de Nuevas Generaciones del PP de Andalucía, formó parte de las listas municipales de Granada en el 2003, para el Parlamento de Andalucía en el 2004, por la provincia de Granada también, vicesecretaria de Política Municipal del Comité Ejecutivo Autonómico del PP Andaluz y es la vicesecretaria de Educación del Partido Popular de Andalucía. Es diplomada en óptica y optometría y es licenciada en Ciencias Políticas y Sociología. Por el Partido Socialista Obrero Español, María José Vázquez Morillo, diputada Rossellita de los Socialistas, entre otras responsabilidades, está adquirida a la Comisión de Educación, Política Social y Deportes del Congreso de los Diputados. Anteriormente fue director de área de Información Profesional y Educación Permanente de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía entre los años 2000 y 2008. Y le tenemos que pedir disculpas porque aparecía en los carteles como director general de construcciones escolares, que no es así y es un error atribuible a nosotros nada. Produce Alfonso X el Sabio, de 2007, y es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales. En la línea de actividades de redes que muchos de vosotros conocéis, lo que queremos es iniciar un debate externo y externo en ideas. No se trata, por lo tanto, de un acto electoral, sino de plantear los problemas de la educación desde distintos puntos de vista. Para ello han venido estos cuatro, han cualificado los miembros de los cuatro partidos que están aquí representados y el acto va a transcurrir con una exposición por parte de cada uno de ellos de cinco minutos, aproximadamente, y un debate entre ellos de 55 minutos. La asociación les ha sugerido algunos temas, pero esto está completamente abierto a lo que ellos también quieran debatir. Los últimos veinte minutos los dedicaremos a que los asistentes puedan preguntar y formen parte del debate que se haya iniciado. Así que, la palabra en primer lugar, Manuel Cano. En primer lugar, me gustaría agradecer públicamente a la Asociación Redes que haya invitado a UPyD, con un empleo de su democracia, esta mesa redonda, y que nos haya dado voz, porque eso no siempre suele ocurrir. También agradeceros a vosotros que haya asistido a este acto, porque ello indica que hay personas interesadas en saber cuáles son las propuestas de los políticos, y también porque hay personas interesadas en mejorar la educación de verdad en nuestro país. Como muy bien ha dicho Rosario Santos, aparte del resto de cosas que son hobbies y pasatiempos, yo soy fundamentalmente profesor de secundaria desde hace 15 años, y en realidad no ostento ningún cargo político más allá de haberme afiliado a este partido recién nacido con ilusión, pero con muchas propuestas de sentido común, y que me cautivaron desde el comienzo. Quizá en capacidad oratoria, mi retórica no sea a nivel de los compañeros de mesa, ya que ellos son políticos de nivel y que son políticos experimentados, mientras que yo creo que de ser un simple profesor metido a político a tiempo parcial. No obstante, creo que la política en general, y la educación en particular, sí que necesitan personas que aporten su experiencia profesional y que tengan asegurada su asistencia con independencia del cargo público que ocupen. En este caso, pues yo soy funcionario y a eso me dedico. De ahí que voy a intentar trasladarle no solo las ideas que tengan que irle sobre la educación, sino que creo que también me puedo sentir en parte portavoz de una buena parte del colectivo de profesores y maestros de su día a día y de lo que ellos ven y sienten en las escuelas. Los profesores queremos lo mejor para nuestros alumnos y, como no, también para nosotros mismos. Lo mejor para nosotros mismos no es como muchos piensan, dar más ganas de clase, o sea, dar menos ganas de clase y cobrar más. Lo mejor para nosotros mismos realmente lo que satisface al profesor es que su trabajo tenga dignidad y ver cómo sus alumnos aprenden mejora y se hacen personas críticas, inmaduras, de más tolerantes y democráticas. Pero desgraciadamente, los múltiples sistemas educativos que hemos tenido, decretos y normas, pues nosotros hemos tenido sistemas, sino decretos, normas, decretos que derogamos otros decretos, normas nuevas que salen en un nuevo real decreto que sube de otra ley nueva, pues esos no han contribuido lo que debieran al bien del alumnado, ni al bien del profesorado, ni por consiguiente al bien de la sociedad en su conjunto, que depende mucho más de lo que suele parecer de la educación. Y es que tales sistemas han sido elaborados por profesionales de la política, ajenos a la realidad de las aulas y por pedagogos de despacho y no por profesionales de la educación, que es como debería haberse hecho. El deseo de los profesores, por tanto, no es otro que ver dignificada su profesión, así como ver prosperar a nuestros alumnos, a todos nuestros alumnos, sin excepción. Al sistema educativo que padecemos, y a sus defensores, se les viene a la boca con palabras de progresismo, igualdad, competencias básicas, integración, democracia, tolerancia, todos ellos muy dignos y, por supuesto, defendibles en todo lugar. Pero nuestros alumnos hoy, si cabe, son más que intolerantes y más que incompetentes, no por incompetentes de personalización, porque no dominan las competencias, que hace unos pocos años. Bástese pensar cómo todos nosotros, hace un par de décadas, veíamos el sistema educativo de Estados Unidos como horror, pensando, ojalá nunca nos acercamos a los Estados Unidos, que sus alumnos no saben situar a España en un mamamundi. Pues, sin embargo, ahora, el informe PISA, que es un informe objetivo de las competencias reales de los alumnos, no nos pone a su nivel, no nos pone por debajo de Estados Unidos. Sintoma de que nuestro sistema no está dando los frutos que debería dar. Y es que, parafraseando a Rosalía, en una intervención que hizo hace unos días en televisión, ser progresista no es necesariamente ser de izquierdas. Ser progresista es perseguir la igualdad y la libertad allí donde esté. Y UPyD, consideramos, no consideramos progresistas. Por eso UPyD propone medidas educativas, en su programa electoral, todas ellas progresistas. Y que nos lleven determinadas a conseguir una mayor libertad e igualdad en la educación, una libertad y igualdad verdadera, real. Y consideramos que, efectuando alguna medida concreta, la LOXE y todas sus posteriores derivaciones, tipo LOE, LEA, LOPEG, etc., no han sido progresistas, aunque se tislaran de ello. Y no hay progresismo porque no hay igualdad en un sistema que, tras el análisis de PISA, arroja un desequilibrio inmenso entre comunidades autónomas. De modo que UNAD, La Rioja, por ejemplo, Castilla y León, etc., están al nivel de los mejores países de la Unión Europea, como Francia o Países Bajos, mientras otras, como Andalucía. Están no a la cola de la Unión Europea, sino a la cola de la OCDE completa, con países terremontistas que apenas tienen nuestra calidad socioeconómica ni en la suelda del zapato. Y no hay progresismo porque no tenemos solo un sistema social educativo, sino el 17. Por eso URID, con primera propuesta, por la igualdad y por la equidad verdadera, propone devolver al Estado las competencias de educación, para que todos podamos alcanzar el mismo nivel de calidad y de experiencia en nuestros centros educativos. No es solidario un sistema que condena a la mayoría a no poseer competencias básicas, porque ello dificulta a los más desfavorecidos, a los que no pueden pagarse un privado o unas clases particulares, a superar las desventajas sociales en las que han nacido, y por eso URID propone recuperar unos criterios de esfuerzo, exigencia y excelencia para promocionar titular. No es progresista porque no ofrece libertad de elección, un sistema que condena al ostracismo, a un rincón olvidado del aula hasta los 16 años sin poder elegir su futuro, a alumnos que no han superado en algunos casos ni una sola materia en cursos anteriores, y que deben soportar como si de una condena se tratara 6 horas diarias de materias que le suenan a chino, en vez de elegir el oficio que les gustaría y les realizaría como persona. Por eso URID propone elegir desde los 14 años un itinerario profesional u otro más académico, alargando el bachillerato y permitiendo al alumno elegir sin que su elección nunca sea irreversible. No es coherente un sistema que cambia con cada cambio de gobierno, porque la inestabilidad es el peor enemigo del progreso, y por eso URID propone un gran pacto de Estado con la educación que dé estabilidad al sistema educativo. No es posible educar, ni siquiera educar en la tolerancia o en la democracia, cuando el encargado de hacerlo está desposeído de toda autoridad. Por ello URID propone considerar a todos los miembros de la comunidad educativa como autoridad pública, para que la ley refuerce el trabajo que ya ellos realizan todos los días, maestros y profesores, por ganarse el respeto y la admiración de sus alumnos. Tampoco es posible ser tolerante si se inculca a niños y jóvenes unas creencias religiosas concretas en detrimento de otras. Consideramos que el foro de las creencias religiosas debe ser privado, y que es en el seno de la familia o en el templo donde éstas deben transmitirse, por lo que URID propone una educación laica. Estas y otras muchas medidas que luego podremos ir encarando en el debate posterior, si sí lo desean, son necesarias para conseguir elaborar una educación pública, laica y de calidad. Va a ser necesaria e imprescindible en un país que se considere a sí mismo progresista. Por esto, me siento con fuerza para defender ante ustedes y ante mis contertulios el proyecto educativo de URID. Muchas gracias. Y nos ha dado la palabra, consejo veremos ella, por cierto, muy bien. Sí, muchas gracias. Tenemos incluso un momento de discusión, cuando yo voy a ser muy concreto, y luego en el tiempo de la mañana podemos a lo mejor desarrollar un área de nuestra. Nosotros desde Izquierda Unida defendemos la educación pública sin matices y si queremos entrar en el fondo tenemos un problema que en estos momentos puede deteriorar la educación pública y hay un elemento fundamental que es poner la educación al servicio de la economía y por lo tanto sugeritar la educación a las leyes del mercado, a los intereses del mercado, como queramos llamarlo, porque defender la educación pública, yo cuando escuchaba compañeros de mesa de mi idea, la educación pública, el aire y el caminar, eso me suena, pero el tema es que ven como llegamos a eso y repito, el primer elemento es medio y es poner a la disposición de la comunidad educativa un presupuesto adecuado. Si no, ahora más un tramo. El problema de este país es que se ha podido legislar, pero nunca iba la ley de acompañamiento económico. Entonces eso era simplemente engañar o frustrar a la comunidad educativa. Y eso es el gran problema. El problema no ha sido la ley educativa, que ha podido ser leyes cuando se ha grabado por el gobierno, más o menos por el sistema que ha podido tener ciertos elementos. Pero luego, si no se compensaba con el tema económico, el lugar de ser un avance, lo que significaba la más progresiva, más frustración. Y para eso es fundamental recuperar el elemento que tiene que ir acompañando. Primero, pues si es medio material, una ley económica que acompaña cualquier ley educativa. Segundo, es la planificación democrática de la economía. Eso significa participación, significa control total y significa recuperar protagonismo de los movimientos pedagógicos de la innovación pedagógica. Por eso tenemos que llevar una batalla en la educación frente a quienes plantean una educación que sea un instrumento para adecuar a la persona al sistema productivo. Que la educación sirva para hacer hombres y mujeres que luego jueguen un papel en el sistema productivo, o sea una pieza del sistema productivo. Frente a eso, nosotros creemos que la educación es un instrumento de formación integral, es un instrumento para hacer mujeres y hombres que sean capaces de decidir directamente su destino. Pero, amigos, yo no me quería quedar en la filosofía, que yo estoy seguro que ahí podamos compartir, sino los médicos. Y aquí también creemos que se juega muchas veces no voy a calificarlo, pero no es posible consolidar el concepto educativo y apoyar a la pública. No es posible subvencionar a la privada y apoyar a la pública. Eso no lo viene. O sea, si hay una cuenta por la dirección pública significa que fundamentalmente los medios públicos tienen que dedicarse a la escuela pública. Eso significa que hay que dar calidad. Hay que dar calidad. Uno, será al profesorado, la tiene, pero hay que dar fundamentalmente instrumentos. Y todavía los medios al servicio del profesorado son unos medios, no lo voy a calificar de ridículo, pero en muchos casos muy desproporcionados. Factor, significa también que hay que dar posibilidad desde el inicio de que el alumno se siente integrado en la comunidad educativa porque se sienta cómodo y se sienta realizado de su lado. Y eso también significa que hay que recuperar elementos de participación y de creatividad para que entre todas y todas se construya la comunidad escolar. Eso significa que en estos momentos que confrontamos radicalmente, confrontamos de una forma tan clara con cualquier recorte en educación, pero no nos quedamos ahí. Nosotros planteamos que no va a estar con la recortada, porque no podemos aspirar a claros como estamos. Nosotros planteamos que hay que invertir y hay que situar las inversiones en educación por encima de la media presupuestaria, pero desde una óptica, repito, de planificación democrática de la educación. De manera que la comunidad educativa pueda decidir esas inversiones y pueda gestionar esas inversiones. Y también entendemos que la calidad viene desde una escuela verdadera, una escuela nocestaria, una escuela que no debida a las personas desde la educación. Y la calidad viene también por la posibilidad de implicación en el entorno de la comunidad educativa. Eso es lo que hace realmente integrar en palabras. Por eso, nosotros creemos que es muy peligroso, que es muy peligroso una palabra que circule y que al final, como todas las palabras, se convierte en elemento para un punto de legalidad, lo de la autofilicación de los centros, la posibilidad de que los centros puedan gestionar. Porque al final lo único que puede crear no solamente diferenciación entre centros, sino lo que puede crear es un interés económico por encima del interés educativo. Por eso, nosotros creemos que hay que cambiar radicalmente de dinámica, que hay que instituar la educación y hay que definir claramente qué poder educativo que hay. Así que apostamos por la escuela pública y de calidad. Eso significa que ese es el eje fundamental y significa, repito, presupuesto, significa instrumento y significa también que el personal se sienta realizado. Nos cuenta la frustración del programa sufrido en primera persona, del personal que se creyó en la reforma educativa, que se implicó en la reforma educativa, y que luego vio como eso finalmente que daba más democracia y menos, o sea, desarrollado el centro escolar. Desde ahí, y estos cinco minutos que no sé si ya estoy terminando, lo que sí quería plantearle en el debate son los temas de la calidad no superior, solamente el parámetro mercantil, sino el parámetro de valor. Ese es el elemento fundamental. Y luego, a partir de ahí, todo lo demás se va resolviendo. Muchas gracias. Y termina ahora por el Partido Popular, Mariján Carazo Villalonga. Muchas gracias, Rosario. 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 Este esfuerzo en gasto público, en educación, ha servido para satisfacer una parte de las necesidades básicas, lo decía al principio, como es la escolarización, pero que pasa con los resultados. Son los que continuamente y permanentemente, con diferentes datos y esa alusión, antes de entrar, múltiples datos que tenemos todos y que analizamos y que en redes trabajáis a diario con ellos. Pero está claro que el Consejo Escolar del Estado, por bien instando a las Administraciones a invertir, al menos en ese horizonte presupuesto, haremos hoy un 6% del PIB en educación. La media europea es del 5,3% y vemos cómo en Andalucía está bien lejos. Un 4,5% en la inversión destinada a educación. Ocupa Andalucía en lugar de 16% en gasto público. Además, preocupante, en los tres últimos años, pues hemos visto cómo nos hemos alejado más de la media nacional y que han aumentado en 248 euros la diferencia de ese porcentaje que se destina en el presupuesto de educación. Esto repercute, en primer lugar, con el reato de un profesor-alumno. Yo creo que en eso todos somos sensibles y sabemos que Andalucía es la comunidad autónoma la última en ratio profesor-alumno. Hay un déficit de 12.000 docentes en nuestra comunidad autónoma. Se han cumplido y lo viene diciendo por el Sindicato de Comisiones Obreras y que se han cumplido ese acuerdo. Tras aprobarse la logra en el año 2007 y alcanzar en un gran certeza temporal este mandato de la creación de 15.000 plazas de docentes. Es un recorte de los que hacemos censiones, parece que estos días está muy de moda hablar de recortes y de recortadores, pero se vienen haciendo en nuestra comunidad autónoma desde hace muchos años. Desde el año 2007 que se firma ese acuerdo y que, como digo, faltan todavía aún muchos docentes para mejorar ese grato y dejan de ser los últimos. Datos e índices de estudios completados, vemos que muy alejados de la media europea también. O en el abandono educativo temprano, también vemos como venezando a veces, abandonan mucho antes sus estudios que de otras comunidades cercanas y del resto del orden europeo. De fracaso escolar, creo que este es un aspecto que nos preocupa a todos mucho, que la propia consejería ha reconocido año tras año su preocupación también, que es un problema importante, que tenemos una tasa muy por encima, cinco puntos por encima de la media española, de un 33,1% y que hay que destacar, uno de cada cuatro alumnos, Andaluz desde la ESO, está afectado por esta lagra de fracaso escolar. En momentos complicados y difíciles como son estos, fracaso escolar es igual a fracaso social. Luego es todavía mucho peor. Por seguir dando alturas pinceladas, podemos hablar de infraestructuras educativas, yo creo que son deficientes absolutamente en nuestra comunidad autónoma. El 40% de los centros educativos siguen necesitando reformas, siguen necesitando ampliaciones importantes. 20.000 alumnos siguen dando sus clases en instalaciones de aulas prefabricadas, 424 en nuestra comunidad autónoma. Este curso escolar que acaba de comenzar aumentando son los datos oficiales de la Consejería de Educación, lo que les estoy recordando en esta ponencia, aunque seguro que los conocen de sobra en definitiva. Yo creo que nadie discute que en Andalucía existe un problema educativo, que a pesar de esos esfuerzos tenemos que cambiar la mentalidad, que tenemos que ser valientes, que toda la sociedad necesita hacer un esfuerzo importante, y los políticos también, el esfuerzo de ser conjunto, tenemos que comprometernos todos en mejorar la calidad de nuestro sistema educativo. En esto es importantísima contar con la experiencia de los directores de los centros, de los profesores de redes, como es esta, con muchos años de trabajo, con dedicación y que conoce perfectamente el sistema educativo Andaluz, pero hay que ser responsables y no visualizar el horizonte que no sea del que estamos hablando y acometer reformas urgentes que hace falta con una estrategia a medio plazo, analizar qué es lo que tenemos que hacer con sentido común y, como digo, contando con el apoyo de todos ustedes. Algunos objetivos ya se han venido comentando a lo largo de todos estos años. Algunos de ellos, yo creo que es principalmente avanzar en esa financiación que alcance ese 6% del vuelto interior bruto, y yo quiero dejar para finalizar y luego profundizar en alguno de los aspectos que la financiación, como decía, es todo, pero debe ser eficiente. También utilizar bien esos recursos. Y yo me quedaría con dos propuestas que ha hecho Javier Arena, presidente del Partido Popular de Andalucía. En primer lugar, con una política de austeridad en Andalucía se puede tener ahorro y con ese ahorro su compromiso es invertirlo internamente en educación. Hace falta llegar a esa inversión que necesita el sistema andaluz. Y en segundo lugar, también nuestra propuesta es ser capaces de endeudarnos un poquito más con nuestra comunidad autónoma, solo y exclusivamente para invertir en el sistema educativo andaluz, no para gasto corriente, no para seguir pagando esa administración paralela que nos opone a todos un gasto de 5.000 millones al año entre empresas, fundaciones y demás administraciones, como comentaba, sí para el sistema educativo, porque invertir en un sistema educativo andaluz es invertir en el futuro, en los atardecer y en la calidad de nuestro sistema educativo y mejorar estos índices que los que hemos estado comentando la influencia. Entonces, eso ha sido pasado. Y ahora la palabra por el maravilloso que el instauré en español, María José Vázquez Murillo. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer a la Asociación Cierre de la invitación a este debate sobre educación y agradecer al público asistente, está bien, porque nos importa mucho la educación, bueno, yo desde el partido que represento, pues tengo que decir que la educación siempre ha jugado un lugar muy destacado en las políticas de los gobiernos sociales. Somos conscientes, siempre hemos sido conscientes de que un alto nivel educativo y cultural, pero de todo el conjunto de la población, supone más riqueza, más opción social, más y mejor que daría. Por eso en los últimos años nos hemos dedicado a, bueno, pues a modernizar el sistema educativo, nos hemos dedicado a mejorar el rendimiento escolar, a impulsar la formación profesional tan necesaria para el nuevo modelo de desarrollo que nos viene, a fomentar la excelencia universitaria y sobre todo, sobre todo a fomentar la igualdad de oportunidades. Y bien, frente a discursos alarmistas que escuchamos en ocasiones, catastrofistas, yo creo que tenemos que poner encima de la mesa de dónde vivimos. Tenemos que poner encima de la mesa lo que hemos sido capaces, pero para felicitarnos entre todos, entre todos, entre los partidos que no han gobernado, los que no han gobernado, los que no han gobernado porque han apoyado las medidas que han favorecido los logros que hemos tenido en educación en muy poco tiempo. Por eso decía que en los últimos años nos habíamos dedicado, nos hemos estado dedicando a eso y nos seguimos dedicando, porque tenemos que saber de dónde venimos. Y sobre todo en Andalucía. Porque pondré un ejemplo, como últimamente nos gustaba compararnos con Finlandia y eso está bien, hay que compararse con los mejores para tener altas metas a dónde llegar. Pues tendré que decir que en 1900, ¿cuánto tiempo hace? Finlandia no tenía tasa de analfabetismo. Bueno, sí tenía la bolsa que suelen tener todos los países desarrollados, entre un 4,5 y un 5%. Que 78 años después, por situarnos en la etapa democrática de nuestro país, España contaba con un 25% de analfabetismo, de gente que no sabía caer, ni sumar, ni conocían los números. Y del resto, más de la mitad solo tenía estudios primarios. Y sabemos, sabemos que para tener éxito, éxito educativo en el nivel sociocultural de la población es importantísimo, es uno de los índices que más influyen en el éxito escolar. Así que tenemos que saber que en poco tiempo, en poco tiempo, en 30 años hemos sido capaces de avanzar mucho. Y cada una de las medidas que se han tomado apuestado mucho dinero y se han invertido, se ha invertido mucho dinero. Porque, por ejemplo, lo decía María Fran, elevamos la edad obligatoria de escolaridad hasta los 16 años y la elevamos de verdad. Es decir, el niño que no va a clase, la policía va a su casa a por él. Porque sacamos antes a tantos niños listísimos del sistema que se iban a trabajar porque no tenían dinero, que dijimos hasta los 16 años, es obligatorio que estén en la escuela. Y eso para el nivel sociocultural de un país es importantísimo. Y ahora, a día de hoy, somos de los primeros países en la Unión Europea, somos el más avanzado en esto, en tener a la población de 3, desde los 3 años hasta los 16, escolarizado. Tenemos ya el 30% de la población de 0 a 2 años escolarizado. Porque creemos que es importante que la educación empiece desde las etapas más tempranas. Y nuestro sistema educativo hoy, en todos los informes internacionales, es el segundo más equitativo de Europa. ¿Cuál es el primero? con el superpoderoso Finlandia, pero somos el segundo más equitativo. A nosotros siempre nos ha preocupado la enseñanza pública, gratuita e inclusiva. Tienen que caber todos en la educación independientemente del nivel sociocultural o socioeconómico que tengan. Y hemos avanzado mucho. No estamos magníficos, pero hemos avanzado mucho en instalaciones educativas. Y lo sé, con conocimiento de causa, porque comentaba al principio de estas intervenciones, la aporta que yo, en los años 85-87, llevaba construcciones escolares en la delegación de educación. Y vaya, si hemos mejorado en instalaciones educativas. Y en conciliación de la vida laboral y familia. También, ¿verdad? Ya en la mayoría de los centros tenemos aula matinal, tenemos comedores, tenemos actividades extraescolares. Y el número de profesores, claro que hemos avanzado muchísimo en número de profesores. Después podemos hablar de la rata de profesor-alumno, porque bueno, ahora no me va a dar tiempo. Y en introducción de la TIC, eso que se ha criticado mucho, esa escuela 2.0, porque quizás los ordenadores eran pequeños, fíjense, como son las tabletas ahora, no sé la crítica, porque eso, el haber dotado a todos nuestros centros, a todos nuestros centros de conectividad a Internet ha supuesto un avance cualitativo muy importante, porque eso ha favorecido la introducción de nuevos modelos y metodologías pedagógicas y educativas. Se ha costado mucho, vamos a recordarlo, por la introducción del idioma, por la educación bilingüe. Y esto no es una cuestión de dinero, también es una cuestión de tiempo, porque nuestro profesor-alumno dice que España será bilingüe dentro de 8 o 10 años, seguramente seremos bilingües. Bueno, yo ya no me voy a incluir, porque no creo que sea capaz ya de serlo, pero es que en mi generación, yo soy profesora, y en mi generación no teníamos las oportunidades que ahora se están dando, porque se mandan los alumnos de FP a hacer las prácticas al extranjero, porque se subvencionan las estaciones formativas del profesorado, se hacen intercambios con alumnos, se está favoreciendo mucho la aprendizaje en idioma. Y en la línea de igualdad de oportunidades, hemos apostado mucho y hemos avanzado mucho en política de becas, entre el 2004 y el 2011, el porcentaje del presupuesto de becas ha subido un 75%. Eso ha supuesto que 400.000 alumnos más desde el 2004 tengan una beca y puedan estudiar, porque el objetivo es que nadie deje de desarrollar sus capacidades y sus esfuerzos por falta de dinero. Del avance de formación profesional, como he dicho, he sido responsable ocho años en Andalucía y podría hablar mucho, pero por lo menos creo que la formación profesional tiene ya el reconocimiento social que se merecía y es tan necesario. Fumos pioneros en Andalucía, por ejemplo, en formación profesional a través de internet. Teníamos, digo teníamos, cuando yo lo llevaba y supongo que también, teníamos alumnos de todas las comunidades autónomas en la formación profesional de Andalucía, en todas. Fuimos pioneros también en las convalidaciones de las que pego las carreras universitarias. También implantamos los primeros, los ciclos bilingües y la verdad que cuando buscamos profesores bilingües para los ciclos, pues a mí me sorprendió gratamente que teníamos mucho. Yo creía que no era tanto porque yo, por ejemplo, no lo hubiera. En fin, pero tenemos deficiencias, claro que sí, en educación siempre hay que pedir más, siempre hay que pedir más. Tenemos deficiencias porque tenemos un importante fracaso escolar. Pero vamos a partir de que el concepto de fracaso escolar, ni siquiera si aquí preguntamos cuál es el concepto, tenemos el mismo concepto de qué es. Y desde luego en Europa, entre Europa y España, no tenemos el mismo concepto de fracaso escolar. Y tenemos un abandono escolar temprano, importante, mayor, que la medida de la Unión Europea. Tampoco tenemos el mismo concepto en todos los sitios de lo que significa la bandana escolar. Y tenemos deficiencias, como se ha dicho aquí, en el aprendizaje en competencias profesionales. Si a los niños de Finlandia, decía yo, le pusiera un examen de lengua como el que se le pone a los niños aquí, seguramente los resultados de Finlandia eran mucho peores que los de España. Por eso tenemos que unificar los sistemas en competencias, claro que tenemos que avanzar. Tenemos que avanzar mucho y tenemos que cualificar en competencias profesionales a la población. Porque nos viene un sistema productivo que quien no esté cualificado profesionalmente no va a caber en el mercado. Bien, todo esto lo hemos ido consiguiendo todos. Por estos puntos son los que tenemos que luchar. El programa del Partido Socialista en Educación es ambicioso. Yo tengo que decir que Rubalcaba es un elaborado en la educación y es su punto de vida. Para nosotros es la política por excelencia. Claro, este es amplio el programa y no podré hablar ahora, pero espero que salga en el debate. En primer lugar, para nosotros es prioritario la lucha contra el fracaso escolar y por eso las medidas que suponen. Porque en el programa vienen medidas, no frases de qué hay que hacer. No vienen medidas para abordar el fracaso escolar como una prevención desde los primeros años porque el fracaso avisa. El fracaso avisa y desde los primeros años de escolaridad de los niños se sabe si tienen dificultades para aprender matemáticas. Eso que se soluciona en las familias más acomodadas con clases particulares, pues no se puede solucionar con quien no tiene dinero o padres muy formados que puedan acceder a sus alumnos. Por eso se van a atender progresivamente esas actividades de refuerzo, ese programa PROA, a todos los centros de educación primaria, a los primeros cursos de la ESO. Al final de la legislatura, progresivamente, acabaremos teniendo cinco horas de formación en horario extraescolar para los alumnos que voluntariamente quieran ir, sobre todo a profundizar en matemáticas, o a quien tenga dificultades matemáticas en lengua e idioma. Y además también para los alumnos que tienen una especial motivación para aprender, porque precisamente es ahí en PISA donde tenemos más diferencias con la media. Se consolidarán las becas, por supuesto, y las becas a la hora van a subir a 6.500 euros. Se extenderá el programa 2.0, el criticado por alumnos programa 2.0, al alumnado de secundaria, que se ha hecho con primaria, bachillerato y formación profesional. Vamos a impulsar, definitivamente, el aprendizaje de inglés, entre otras cosas, porque sabemos que el conocimiento de idioma en la sociedad que vivimos ya mejorará la empleabilidad, la competitividad de nuestro país, la movilidad, la convivencia. Por eso el número de nativos en las escuelas, sobre todo en primaria, va a aumentar y desde el Ministerio se van a poner en marcha 800 centros de primaria con programas de acompañamiento de inglés en horario extraescolar. Son medidas, datos y todo eso acompañado de un presupuesto. Bien, pero para contar y para conseguir los éxitos que pretendemos, tenemos que atraer a los mejores profesionales a la educación. Esas son las sugerencias internacionales más reiteradas que se hacen para mejorar un sistema educativo. Contar con los mejores profesionales, porque la calidad del sistema educativo nunca está por encima de la calidad de su docente. Así que se va a modificar el sistema de formación inicial y selección del profesorado. Y no quiere decir que no contemos con un buen profesorado. No contamos con un profesorado que se le haya formado inicialmente adecuadamente y sobre todo que se le haya dado práctica. Solemos, por último que llega, aprueba unas oposiciones, lo metemos en la clase y cuando llega al instituto, y aquí hay profesores que lo saben, le damos el curso que menos nos gusta, seguramente el más conflictivo. Sin ninguna ayuda a su lado, sin ningún apoyo para ver cómo tiene que resolver su tema. Por eso, si queréis, luego hablaremos un poco más del sistema de servicios de profesorado. Bien, pues acabaré. Iba a acabar hablando de FP, pero lo voy a cortar, lo hablaremos después. Pero sí quiero decir una cosa. Nuestro sistema, nuestro modelo de educación, es nuestra joya de la corona y queremos que sea una educación pública inclusiva, de calidad, que permita construir un nuevo modelo de desarrollo que garantice la igualdad de oportunidades. Y para ello tiene que ser muy cara para el Estado y gratuita, totalmente gratuita para la población. Muchas gracias.